Personal de Vialidad ya está enterado de la reapertura al tránsito vehicular de la calle 59. El director operativo de la dirección de Vialidad, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, Benjamín Excenturión, aseguró que el personal terrestre que circula por el centro histórico ya está enterado de esta situación y estarán al pendiente para evitar algún accidente en la zona. Si se abre una calle debe estar bien señalizada y con elementos para ayudar a los conductores si tienen alto, si tienen preferencia, pero vamos a estar pendientes de eso. Ya tenemos conocimiento por qué diario andamos en el centro y nos damos cuenta de cuándo se abre la calle. La calle 59 permaneció cerrada por cuatro años, lo que fue aprovechado por comerciantes quienes utilizaron la arteria como restaurantes al aire libre, aprovechando los permisos que realizó la Secretaría de Cultura para poner esculturas en esa arteria. Con la reapertura de la calle la dirección de Vialidad estará más al pendiente de los automovilistas y peatones para evitar accidentes viales. Que tengan responsabilidad los automovilistas, los motociclistas, igualmente los peatones en su cruzamiento como debe ser. Se sabe que la calle 59 continuará abierta hasta que se coloquen las pinturas y esculturas del artista Rafael Coronel a mediados del 2016. Con imágenes de Jorge Casanova para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. Gracias por ver el video.